Cuando estéis por la zona visar porque van a aparecer nuevos Zetas. Solo dices y me sale uno de la cara. Hola. Hola. Estoy en la comisaria. Vale. Os habéis encontrado a un compañero que justamente me ha dicho buenas. Había un chaval en combate. Vaya susto, me ha pegado. No sé algo. Creo que no había mucha suerte. Me encontró un retal de tela y ya. A ver si hay algo aquí. Mucho oro pero por cada arma. Nada. Solo un retal me he encontrado. Vale. Bueno. Algo es. ¿Dónde estás? Comisaria. A ver si encontramos algo. Vale. Entrar en la comisaria. ¿En qué parte de la comisaria estás? Derecha. Son conceptos. Vale. Ahí tienes. Voy a revisar por las cercanías. A ver si encontrase algo. ¡Vamos! Si veis que no encontráis demasiado, aprovechamos y vamos a por el tesoro. Sí, sí, vamos a ir ya para allá. Es que no hay nada en la comisaría. Está... a ver, al estar relativamente cerca y aunque vemos mucho coche, la gran mayoría vamos a patar. Tiene sentido, ¿sabes? Vale, séptima vez. Pero están en los binoculares, que quiero comprobar una cosa. Voy tirando a la armería. Sí, sígueme, que quiero comprobar esto. Vale, séptima vez y yo vamos a comprobar una cosa que será curioso. A ver si encuentro algo. A ver... Está abierta, pero como que no hay nada... Vale, no. Te vas a... te vas a reír. No sé... No sé... Ah... Está abierta. ¿Puedo salir así un pulo extra aquí? No sé. No sé... y porra no ¿Qué es eso? No sé, solo que no hay una mierda. Ah, perdón, ¿no? ¿O también? Sí, me sirve. Eso pasa por jugar con mi locura. Sí, sí, no hay nada. Vale, pues vamos a... Vamos a... A la misión esta. A mis tu misión. Pues... Seguirme. Porque más o menos... ¿Y dónde estáis? ¿Dónde estás tú? ¿En la romería? Ah, pues vamos a la romería. No nos hemos movido realmente demasiado. Simplemente hemos girado a la izquierda cuando... Tú has... Tirado recto, creo. Coche. Vale, estamos en la armería. ¿Te he dado coche? Se ha metido atrás. El coche. Ah, eso está más rebuscado. Eh, pues normal. Vale. Ah, continuemos. No vamos. A gozos. No tengo zombies. No tengo zombies. No hay choraza que se ha quedado uno visionando el coche. Pues normal. Yo también lo haría. Hay que ser perseguidos. La mejor opción es... La mejor opción es... Si encontramos una clima, meterle una clima al asiento y a tomar por culo. Nunca se sabe cuando un mochilero es mochilero realmente. Si. Si. Y solo lo somos de Blizz. Si. Y más ahora que no tenemos ni pistola. Yo también aprendí bastante de eso con el pobre. Eh... Os he visto pero... Pero... ¿Dónde vais? Eh, chicos. Perdón, estaba comiendo. Ah, vale. Mi cuchillo se ha... se ha roto. Te presto el mío, si quieres. Yo tengo machete. Bueno, me parece bien. Por lo pronto, a esos que tenemos detrás, sabiendo que corremos más que ellos, vamos a pasar bastante fuerte de ellos, ¿vale? Bueno, quizá no tanto. Ah... Setimel, te vienen unos cuantos. Corre. ¿Uno cuantos solo? No, no cuantos es en tu grande. No, no cuantos es en tu grande. Guau, me ha dejado un poco mixto. Sí. Me ha dejado un retal. Me ha dejado un retal. Ah... ¿Todo bien? Sí, me estás aplicando el retal. Ah, vale. Bueno... ¿A... Un maverick. Si, ha salido de... del aeródromo de aquí enfrente. Este es tanta gente que hemos encontrado, tiene un puto helicóptero. El aeródromo que por cierto está totalmente cerrado. Debe ser un fuerte. Tiene pinta de fuerte, no sé. A todo esto, Seltimel, ¿algo pensado respecto a... bueno, ya sabes, quedarnos por la zona y demás? Blizz me ha dado detalles de un lugar que ya estuvo el antiguamente instalado. ¿Es el que yo creo? Si. Si quieres dar un pequeño tour cuando eso. Es bastante grande. No, 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 no. No, no, no. Vamos a atajar un poco campo a través, que... que si no nos va a dar las tantas de la noche. Ya habríamos pasado dos noches, Seltimel. Bueno, pues mejor dos que no tres, ¿no? ¿De dónde tienes que ir? Ah, sí, al otro lado. ¿Ves todos los árboles de enfrente? Por... por ahí. Sí. No me pidas exactamente el nombre porque no lo sé ni yo. Bueno, creo que tenemos la misma... misión de... comunidad. ¿Tú tienes tesoro? Eh... ¿Tú tienes tesoro? Eh... No. Tenía como yo algo de andanos. Ah... Eh... Bueno, pues mira... Vosotros me acompañáis a esto, luego te ayudo con el tema de los arándanos si quieres. Tengo que buscar otros laboratorios, de hecho. Eh... Eh... A ver... Yo podría mirar entre mis apuntes. Pero... Que... Que tenía en su momento con Bliss, pero ya te digo. Sería sobre todo... Eh... Si tuviésemos algún tipo de vehículo. Porque, o sea, así de memoria te podría decir... O sea, así de memoria te podría decir... Como muchísimo... Me voy a cargar esta Zeta. Uno que conozco que... 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 Creo que está por el sur. Pero que ninguno quiere... Correr... Cojo hasta el sur. No, la verdad es que no. Ote, ote, ote. Si fuese... Si fuese normal a lo mejor, ¿no? Pero... Oye, yo pensaba... ¿Qué? Si ha dicho yo que volía raro. Por eso te he dicho opción. Si ha dicho yo que escuchaba más pasos de la cuenta. No será la casa de Galant. No. Pero vamos, que si hago una misión y me regalan una casa, yo encantado, ¿eh? Todo lo he. Que por cierto, séptimo... No, no sé si los conseguiré convencer, ¿vale? Pero quizá podemos tener algunos efectivos extras. Depende de algunos factores externos. Bueno. Fueron gente que conocí antes de partir junto a Blizz. Vale. No me jodiría que se cayese una torre de estas aquí. Ahora entiendo lo que acaban de decir. ¡Tip! ¡Es mal, zombi! ¿Eh? ¿Dónde? Ah. Vale. A ver, eh... Girar a... Hacia cualquier sitio que nos olvide. Vale, sigamos. Entonces la vuelta la hacemos por Zancuda, has dicho... No sé si. Sí, luego volvemos hacia el norte. Vale. Recuperamos fuerza y luego limpio las telas. Y yo no las botellas. Eh... Eso te voy a decir yo. En cuanto lleguemos al refugio, hacemos acopio para saber cuánto tenemos cada uno. También tendremos que pasar un rato por el gimnasio. Sí, puede compensar todo esto. Un rato, ¿sabes? Sí, nos... Y Seth y yo un rato en la cama también. Eh, no, no te preocupes que yo también. ¿No habrá algo de interés aquí al lado? Parece un circuito, ¿no? De cross. Ah... Podría ser. Yo tengo que ir al frente, si queréis mirar vosotros. Me tengo que ir, si no me equivoca, ese camino de enfrente. Me tengo que ir. Vale, tengo suerte que tengo pilas para el área de dios. Eso está bien, yo ya estoy por la zona de esto. No jodas. Has ido a hablar de las pilas y se me ha acabado la pila de la radio. Bueno, sabemos que Duhaon al mismo tiempo que el de todos. Por si os faltan pilas...